Yo, Dingo Flow, sube, sube, je, ahí es que es, un, dos, tres probando, con el culo le estoy dando, bueno, no voy a hablar más bien, no voy a su partida. Echaste leña al fogón, se te fue el avión, sin cojón a mí me tiene que vivir en una mansión, canción por canción los dejo en tentación, porque tú sabes, cabrón, que el llengua es el del flow. Oh, no, ¿qué está pasando contigo? Te tengo agonizando, recibiendo castigos, tranquilo, primo, que lo que tengo es pino, si lo cojo lo pido, lo chivo y le vuelvo el pino. Ay, bendito, te puse a cagar blandito, te tengo adicto a mi flow maligno, no se lo majo a ningún gringuito, y le rompo el culo a dos porque soy de Puerto Rico. Tengo flow, mami, a fuego duro por la goma, cabrón, lo dejo en la mamona, por ley, sin cojones me tiene, tú eres pangola. A fuego duro, no le quita el guante, no le quita el guante, no se acaba. Bueno, zumba, dice, cuidado por la serpiente, no se me guíen de valiente, roncan de jodedor y de los fuecos son teniente, las cosas en la calle, papi andan bien caliente, yo soy fiel a la guerra y a la gile meto el diente. No intentes, cabrón, zumba y me puya, porque de balas con tu nombre tengo una truya, dale murmulla, y ponte a buscar bulla, cuando te entra pepitazo te voy a volcar la patrulla. Pide colega, así veces que hay guerra y miengo le borra la cara sin dejar que tiren quejas, papi te fuiste en el viaje, amigo, no es una pendeja, y si te lo pido en la abeja, el bote te lo despelleja. Quinto chal, con ensolación, sacarte el raíjar, pa' abrir la función, pagaste el precio de la traición, y por tu conspiración, santibaro no se pase el año de julio, vallamón. Jajajaja A ver a papi, tamo ready, este vigilio, marciano, sadi, chungaje, que es lo que hay, ya tu sabes, a ver a Barbosa, si siendo presente, coñengo el de mente, Sierra Linda, Salla Verde, o Valencia, la segunda, y Valencia arriba, donde el nico, el Tommy Combo, Roel, y Sander, tamo ready, Wilfred, ya tu sabes, Tomate, Yo el de Cle, el carajo tu te creces, polvo al bembe, la segunda, los de las diecisiete, lo hijo de la gran puta, ya tu sabes, y pa' la barbería, pa' tu mi combo, tu sabes que aquí hay cría, no te bailes guira, cabrón, espera, no te voy a decir más negua, puta, esa es la que hay, agárrate, yo si soy cara, soy yo, soy yo, no flow, no flow, no flow, no flow, no flow, no flow. Gracias.